Si eres hombre y has iniciado la vida sexual o eres sexualmente activo y además no quieres ser padre aún, recuerda, tienes derecho a recibir información adecuada sobre tus derechos sexuales y reproductivos. Para evitar un embarazo puedes Usar condón, realizarte la vasectomía, usar métodos anticonceptivos, abstenerse de tener relaciones sexuales. Evitar un embarazo también es tema de hombres En Colombia toda relación sexual con menor de 14 años es un abuso sexual. En Minga por la Semana Andina para la prevención del embarazo en adolescentes, un mensaje de la Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en articulación con el Área de Gestión del Buen Vivir.